Buenos días y bienvenidos a nuestra meditación de los jueves. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Siéntate cómodamente en una posición que sea adecuada para ti. Mantén la espalda recta, larga, la barbilla paralela al suelo. Mantente alerta, atento y relajado. Hacemos varias veces una respiración yogui para empezar. Inhalamos profundamente y lento. Retenemos. Y soltamos por la boca. Inhalamos profundamente. Retenemos. Soltamos. Inhalamos profundamente. Retenemos. Soltamos. Soltamos. Una vez más, respiramos profundo. Profundo y lento. Retenemos. Y soltamos todos los miedos, ansiedades, preocupaciones, dolor, angustia. Ahora sientes el peso de tu cuerpo. En el cojín o en la silla. Y sientes. Al observar todo tu cuerpo, que estás más relajado. Hoy vamos a practicar una técnica de respiración. Nadi Shodhana Pranayama. Empezamos colocando los dos dedos. Sobre la nariz izquierda, inhalamos por la derecha. Respiraciones profundas y largas. Tapamos con este dedo, la derecha. Y soltamos por la izquierda. Son respiraciones lentas y largas. Tapamos lo izquierdo, la izquierda de la nariz, inhalamos por la derecha. Retenemos. Pausa. Hacemos cambio. Tapamos la derecha. El ala derecha de la nariz y soltamos por la izquierda. Inhalamos. Tapamos. Soltamos. Soltamos por la derecha. Inhalamos. Inhalamos. Cerramos. Pasamos. Pasamos. Y soltamos por la izquierda. Inhalamos. Inhalamos por la izquierda. Soltamos. Tapamos. Tapamos. Y exhalamos por la derecha. Inhalamos por la derecha. Retenemos. Tapamos. Tapamos la derecha. Soltamos por la izquierda. Continuamos varias veces más a tu propio ritmo, siempre respiramos profundo, lento y largo. Gracias por ver el video. 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 Y en cada exhalación vamos a ir soltando cada vez más, relajándonos un poco más y más. Ponemos nuestra atención y observación en la respiración y al exhalar aire tibio. Y no más tenemos alertos y atentos observando la respiración y las sensaciones en las fosas nasales. Y el movimiento de la respiración y el movimiento de la inhalación y de la exhalación. Sincronizamos ahora la respiración. Vamos a ir soltando la respiración con mantra. So... 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 Y seguimos cantando el mantra mentalmente. Y cuando no... Y cuando no... Y cuando no lo necesites más, lo pones a un lado y te mantienes en silencio. Sintiendo... Sintiendo las vibraciones del mantra, purificándote. Purificando tu mente y conciencia. Permitiendo que sea ella la que determine tu experiencia en la meditación. meditando en Dios, en ti, dentro de ti y como tú. Recuerda que si puedes observar que no eres la mente, ni las emociones, ni el cuerpo, eres esencia pura, divina, eres eso dentro de ti, en el nivel del alma, somos uno con todos. Y sigues profundizando en la respiración y observa que cuando la mente está calma, cuando no hay más britis, ni emociones, ni sensaciones, puedes observar fácilmente esos espacios que hay entre la inhalación y la exhalación. Y contempla esos espacios claros de conciencia que eres tu verdadera esencia. Mantente allí, observando, contemplando. Eres el observador infinito que nunca nace, que nunca muere. Ahora colocamos nuestras manos hacia el pecho en plan de rezo. Con mucha gratitud damos gracias a todos los maestros iluminados y los de nuestra cría yoga, Baba Ji, Lahiri Mahasaya, Sri Yudhis Kvarkiri, Paramahansa Yogananda, Royal Jean Davis y todos sus seguidores. Damos gracias por todas las enseñanzas que nos han legado. Y ahora, flotando nuestras manos, cantamos enormes veces. Aum. 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 OM Shanti, Shanti, Shanti Paz, paz, amor, compasión para todos, en todas partes Ahora respira profundo Y sueltas el aire Poco a poco vamos a ir abriendo los ojos Deseo compartir con vosotros Yo soy Satya Yoga Sutra de Patanjali 236 Quien es veraz experimenta resultados rápidos en sus acciones Yo soy Satya Royal Jean Davis en sus comentarios, en sus libros Siete lecciones para vivir conscientemente en Dios Uno de ellos Explica Al conformar nuestros pensamientos y acciones Con lo que sabemos que es verdad Nuestra atención se centra en objetivos útiles Y esfuerzos productivos que se actualizan fácilmente Yo soy Satya Muchas gracias Namasté A$2 A$5 A$2 Gracias por ver el video.